El equipo indispensable de los legionarios romanos consistía en, cáligas, las sandalias de cuero, con clavos en la suela, que permitía infligir daño pateando con ellas. Túnica, de lana para el frío o lino para los destinos calurosos. Armadura, de placa o de cotas de malla, siendo la lorica segmentada la más utilizada. Casco o gálea, fabricado en hierro, con refuerzo en la frente para frenar el golpe de una espada. Escudo o escutum, de madera de roble o abedul y refuerzos metálicos en los bordes, de 1,10 metros de alto por 90 centímetros de ancho. El giadius, espada corta de acero, de entre 45 y 55 centímetros. El pilum, lanza de madera maciza de 1,20 metros y vástago de hierro de 70 centímetros. La dolabra, herramienta para cavar. El manto, bien el sagún, o la paenula, ambos de lana cubierta con aceite natural para repeler el agua. El tribulus, de 4 o más púas metálicas afiladas.